... Ella resuma sabor de raíz de paludón. Tiene peces enjaulado en la mirada peculante, que se ahogan a veces. Se desborda la menta en la marea creciente de su aliento cuando solo se para la noche. Ella es la cadencia del fungo a la orilla del deseo. Junge con su voz la piel agrietada de los silencios. Y ella es la alzada que golpea el aire que respira. Así es ella, la que muere mientras tú vives sin buscarla.